Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y no solamente ustedes, sino que yo también estaba esperando esta reacción, estaba esperando hacer este video y ver esta película maravillosa que ustedes me han recomendado, me dijeron que la primera era buena, me gustó, pero que la segunda era aún mejor, entonces mis expectativas andan acá, acá chicos, ustedes las pusieron ahí, al final les contaré qué tal me pareció esta película. Así que vámonos con cómo entrenar a tu dragón 2 y comencemos. Últimamente estamos muy pegados a DreamWorks, ¿no? Shrek, Kung Fu Panda, estamos muy pegados a DreamWorks, es que tienen buenas películas. Esto es Berk, el secreto mejor guardado en esta parte de, bueno, de todas partes. Sé que no parece mucho, pero este montículo de roca mojada oculta un par de sorpresas. Un par de dragones también. Vivir aquí es increíble, aunque no tanto para... Tan bonitas. Mientras la mayoría de las personas tienen pasatiempos como tallar madera o tejer tapetes, nosotros preferimos... Algo a lo que nos gusta llamarle... Es llevar una oveja. Pero se llevaron la oveja. Ahí va. Todos están igual vestidos, no importa. ¡Ajá! ¡No entiendo, patamón! ¡Ah! ¿Querías esto? ¡Pasar, marcoso! ¡Eso es, mi niño! ¡Ah! ¡Aquí tienes, linda! ¡Ya te dije que hoy te ves radiante, en serio! ¡Ay, coquetón! ¡Ay, coquetón! ¡Algo está pescoso en este lugar! ¡No, aún te odia! ¡Vámonos de aquí! ¡Pero tú! ¡No! ¡Eso es! ¡Miradá! 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 ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nueve para los gemelos! ¡Astin se queda tres atrás! ¡Patapés y patán! ¡Nada! ¡No tienen ninguna! ¡Ah, ok! ¡El juego es reconectar ovejas! ¿Quién sabe dónde? ¡Ánimo! ¿La ahuyentaste con tanto sermón, no crees? ¿Qué estás haciendo, patán? ¡Nos van a ganar! ¡Es mi princesa! ¡Lo que quiera, se lo daré! ¡Brutilda! ¿Que no intentó... ¡Brutilda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Unas horas! ¡Ja, ja, ja! Antes los dragones solían ser un problema Pero eso fue hace cinco años Ahora todos viven aquí Y, en serio, ¿por qué no habría de ser? Tenemos establos especiales Estaciones de alimento ilumitado Un centro de lavado para dragones Incluso el mejor sistema de prevención de incendios Aunque esté mal que yo lo diga ¡Ja, ja, ja! ¡Es tiempo, Bocón! ¡Entendido! ¡Última vuelta! ¡La oveja negra! ¡Rápido, Tormenta! ¡Todavía podemos ganar! ¡Vamos, Guacara! ¡Ahora! ¡Bien, albóndigar! ¡Es tu momento de brillar! ¡Disfruta tu vuelo! ¡Ay, no! ¡Para que ellos la cojan! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Muy bien, albóndigar! ¡Aquí tienes, linda! ¡La mía vale 10! ¡Sí! ¡La oveja negra! Creo que hicieron trampa, ¿no? ¿Ustedes se pelean por Brutilda? ¡Yo estoy ganando! ¡Por Brutilda! ¡Nadie puede detenerme! ¡Excepto yo! ¡Estamos unidos, genio! ¡No intentes robarme toda la gloria! ¡Hazlo, Astrid! ¡Es mi gloria! ¡Siempre tienes que arruinar todo! ¡Sin oveja, no hay gloria! ¡La tengo! ¡Astrid! ¡Muy bien! ¡Sin oveja, Astrid! ¡Eso es la fuerza! ¡Eso es la fuerza de mi hijo! ¡Ajá! ¡Disculpen! ¡Tormenta! ¡Oh! ¡Con esas son 13! ¡Astrid gana el juego! ¡Uy! ¡Sí! ¡Pero que es básicamente perfecto! ¡Valió la pena! ¡Le enseñó a manejar bien los dragones! ¡Y los vikingos montan dragones! ¡El mundo acaba de hacerse mucho más grande! ¡A ver, quiero ver a Chimuelo! ¡Ahí está! ¡Cosita hermosa! ¡Ahí está! ¡Cosita hermosa! ¡Qué muelito! ¡Está lindo! ¡No me acuerdo cómo se llama el que lo maneja! ¡Ahí está! ¡A ver, Chimuelo! ¡Ahí está! ¡Para ver, Chimuelo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Feliciendo! ¡Quí de hablarlo! ¡Qué hermoso! ¿Qué dices, amigo? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Ya está más grande. ¡Qué loco! ¡Ay, tan bonitos! ¡Oh, me gusta eso! ¡Qué hermoso! ¡Qué curioso! Yo no había notado que la eléctrica que le falta a Chimuelo es del mismo lado del que le falta al prota el pie. ¡Qué hermoso es increíble! ¡Qué hermoso es increíble! ¡Llémonos! ¡Ay, no! ¡Oh, por Dios! Pero lo tiene adentro, lo protegió tan lindo. ¡Qué hermoso es increíble! ¡Eso salió de la nada! ¡Oh! Tenemos que trabajar mucho en tu técnica de vuelo, amigo. Esa cola modificada que te hice no permite buenas maniobras de rescate, ¿no crees? ¡Ah, ya está mucho más grande! Ya tiene hasta barbita. ¿Cierto? Él no tenía barba. Parece que encontramos otro, amigo. ¿Quieres una disculpa? ¿Es por eso que estás haciendo rabietas, bebé dragón? ¿Qué es esto? ¿Lo estás diciendo? ¿Ya sientes mi sincero remordimiento? ¡No! ¡Ay, por favor! Sé que nunca lastimarías a un inocente. ¡Ay, chimuelo bravucón! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No! ¡Esto es serio! ¡Dragones y vikingos! ¡No! ¡Enemigos otra vez! ¡Batiéndose en combate! ¡No! ¡No! ¡Ay, hermoso! ¡Oye, sabes que eso no se hace! ¡Ah, él mismo está haciendo el mapa! Oye, ¿qué nombre le damos? Axila Lamida, me gusta. ¿Qué dices, amigo? ¿Crees que encontremos trepatroncos en ese bosque? ¿Un par de susurros mortales entre las rocas? ¿Quién sabe? Tal vez al fin logremos encontrar otro furia nocturna, ¿no crees? ¿No sería increíble? ¿Qué opinas? ¿Seguimos adelante? Buenas tardes, mi lady. ¿Dónde estabas? ¡Hola! ¡Ay, ganando carreras! ¡Ay, qué bonitos! Tienen súper, o sea, tienen la misma personalidad de ellos, los dragones. Desperté, el sol radiante, terrores terribles estaban cantando en el techo. Bajo tranquilo y campante a desayunar feliz de estar vivo cuando escucho... ¡Hijo, tenemos que hablar! Ahora no, papá. Me espera un largo y difícil día de no hacer nada. Primero que nada, yo no hablo así, no sé a quién caracterizas. Y en segundo lugar, ¿qué es esa cosa que haces con mis hombros? Sí, esa es una imitación. ¡No! Ya no importa. Y dijo, eres el orgullo de ver. Y estoy muy orgulloso. ¡Ay, papá, gracias! También estoy impresionado conmigo mismo. Oye, yo jamás lo hago eso con mis manos. ¡No te vas a decir! Es que hacía así. Quédate quieta. Eso es serio. Ya eres un hombre. Y ya que ningún jefe podría pedir un mejor sucesor, yo he decidido... ¡Nobrarte jefe! Por todos los dioses. ¡Hipo, es increíble! ¡Hipo! No, tú vas a arruinar el muelle, ya que la calibración es muy sensible. ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Sí, entonces... Con eso es con lo que estoy lidiando. ¿Y qué fue lo que le dijiste, Ipo? Ah, nada. Para cuando se dio la vuelta, ya me había ido. Ah, bueno. Es una gran responsabilidad. El mapa tendrá que esperar, eso seguro. Y yo tendré que montar a chimuelo porque tú estarás ocupado. No es para mí, Astrid. Todo eso de hablar, de planear y de dirigir la aldea, eso es lo suyo. Creo que todavía no lo entiendes. Te nombrará jefe. ¡Qué gran honor! Yo me emocionaría tanto. Es que... Yo no soy igual a ti. Tú sabes exactamente... Él nunca ha sido... ...igual a los demás. Yo sé que no soy mi padre. Y jamás conocí a mi madre. Entonces... ¿Eso en qué me convierte? Lo que estás buscando no está ahí afuera, Ipo. Sino aquí. Tal vez no te has dado cuenta. ¡Qué lindo! Pero te digo algo. Sé que hay algo allá afuera. Ipo. Qué miedo andar por ahí. Eso tan oscuro, como tan turbio. No te alejes. ¡Guau! Qué una pinta rarita eso. No te alejes. Ahí hay una casa. Ay, no. Hay varias. Ya, tranquilo, amigo. Ipo. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ipo! ¡Mira los peracolas! ¡Dios! ¡Patas! Ellos todavía están atrasados. ¿Es lo que creo que es? Y todavía casan. ¡Cuidado! ¿Qué están haciendo? ¿Otra vez aquí? Por las barbas de Odín. Así que es un furia nocturna. Creí que se habían extinguido. Parece que nuestra suerte está cambiando, muchachos. No creo que Drago tenga uno de esos. Es un ejército de bestias. ¿Ejército de bestias? Ah, no queremos problemas. ¡Ja! Debieron pensarlo antes de robar todos nuestros dragones. ¡Y hacer pedazos nuestro fuerte! Espera. ¿Qué, qué, de qué? ¿Cómo? ¿Crees que lo hicimos nosotros? ¡Ja! Atrapar dragones es de por sí bastante agotador. Como para que ustedes jinetes sean. Buen corazón lleguen a rescatarlos. ¿Cómo a rescatar? ¿Hay otros jinetes de dragones? Aparte de su amigo ladrón que vino anoche. Tú dímelo. Tal vez tengas un feroz escupehielo de tu lado. Pero tenemos una meta que cumplir. ¿Cómo esperas que le expliquemos este desastre a Drago? Drago, ¿malo qué? ¿Algo de lo que dices tiene sentido? Está esperando un nuevo cargamento de dragones para su ejército mañana temprano. Y a Drago no le gustan nada las excusas. Esto fue lo que me regaló la última vez que llegué con las manos vacías. Prometió que no sería tan considerado en el futuro. Oye, oye. No sabemos nada sobre un ladrón de dragones. O sobre un dragón escupehielo. O sobre tu jefe lunático y su hermana. Solo devuélvenos nuestro dragón y nos vamos. Extraña y hostil persona que no conocemos. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Eret. Hijo de Eret. El mejor atrapador de dragones. Después de todo, no cualquiera atraparía un furia nocturna. Este dragón es Chimuelo. Está diciendo que nos iremos. Ahora. Todos dicen eso. ¡Atrápenlo! ¡No! Muy bien, Chimuelo. ¡Tormenta! ¡Rápido! ¡Pome! ¡Pome! ¡Atráselo! ¡Nunca lograrán conservar esos dragones! ¡Comprenden! ¡Drago irá a buscarlos a todos! Pero ¿quién es? ¿Quién es ese otro señor? ¡Atráselo! ¡Cállate la música! Lo siento, señora. ¿Sabes, amor? Seguramente ya voló hasta el borde del mundo. ¿Estoico quieres que él dirija la aldea? ¿De verdad? No tienes que jubilarte todavía. Ya está listo. ¿Dedontólogo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¿Eh? ¡El orgullo de Beth! ¿Y él finalmente decidió llegar a trabajar? Sí. Lo siento, me entretuve. Oye, pa, ¿tienes un señor? ¿Hay algo que te mueres por decirme? Bueno, espero no morir al decirlo, pero sí. ¡Ah, muy bien! Ahora lección uno. La prioridad de un jefe es... ¡Pero no lo escucha! ¡41! ¡No vemos a ver el pecado! Nunca lo ha escuchado. ¡Soy yo! ¡Es mi turno! Sí, pero necesito decirte... Perdón, permiso. Llevo aquí todo el día. Bien, ahora quiero una de esas sillas altas con muchos picos y un enorme compartimiento para carga. Por supuesto. ¿Seguro, señor? En realidad esto es un poco más importante. Urgente. Ah, segunda lección. Ninguna tarea es demasiado pequeña cuando se trata de servir a tu pueblo. Oh, disculpa, señor. ¿Por qué necesito? ¡Ruñor! Dejaste que el fogón se apague otra vez. ¡Oh, perezocito! ¡Me acabó, señor! Te voy a poner en la opción. Es que... Adelante, tómalas. Sí, pero en serio. Ahora necesito hablarte de este nuevo lugar que encontramos. ¿Otro lugar? ¿Hay nuevos dragones? Pues no nos quedamos para averiguar. Estas personas no son particularmente amistosas. ¿Ah, en serio? ¿Tu furia nocturna y el nader mortífero no los hizo gritar de pánico? No, esto fue diferente. No fue la clásica correteada a la que ya estoy tan acostumbrado. Ellos son... Atrapadores. De... Dragones. Hubieran visto su puerta y estaba hecho pedazos y cubierto de picos enormes de hielo. Fue extraño. Yo jamás había visto nada igual. Y lo peor fue que creen que fuimos nosotros. Oigan, ustedes no se van a meter en verdaderos problemas un día de estos. No todo el mundo. Con lo que se peina. Sí, Botón, tiene razón. Mejor nos ocupamos de los nuestros. Además, detrás cosas más importantes que hacer con tu tiempo. Oigan, nunca le ponen cuidado ahí, pa. Que demos el gran aviso. Están formando un ejército de dragones. O al menos el hombre que los dirige a... Dargo, Duramano o algo así. Le voy a dar la mano con mi cara si intenta llevarse mi dragón. O el mío. Eres una bruta. Una hermosa bruta. Mano dura. ¿Drago mano dura? Ah, sí. Espera. ¿Lo conoces, pa? ¡Que no vuelen los dragones! ¿Por qué? ¡Ciarren las rejas! ¡Bajen las puertas de tormenta! Pensé que íbamos a recordar el momento en el que... ...lo conoció al drago mano dura, como sea que se llame. ¡Mingún dragón ni vikingo pondrán que fuera de esta isla hasta que yo lo ordene! ¿Qué? ¿Por qué un loco que conociste está causando problemas en tierras apartadas? Porque drago mano dura es un demente, sin conciencia ni misericordia. ¿Y si reunió un ejército de dragones que nos amparen los dioses? ¡Métalos a los corrales! ¡Sí, eso es! ¡Ahora! Entonces te propongo que vayamos allá. Seguiremos a los atrapadores de esta drago y lo haremos entrar en razón. ¡No! ¡Fortificaremos la isla! ¡Es nuestro deber mantener la paz! ¡La paz terminó, Ivo! Debo prepararte para la guerra. ¿Guerra? Escucha, si Drago viene por nuestros dragones, no vas a querer esperar hasta que llegue aquí. Vamos a buscarlo. Y yo hablo con él. No, hablar con él no se puede hablar. Ver qué es lo que debe preocuparte. Debe ser como el papá que no se puede hablar con él. Él va directo a la guerra. ¡Socúrenlos, deshablos! ¡Cierren todas las casillas! Tengo que hacerlo. ¡Por aquí! Se va a ir a hablar. ¡Ay, chinito loco! ¡Vivo! ¡Tú mueres! ¡Vivo! Elizabeth también. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Con este viento llegaremos con Drago al amanecer! Así que más vale que llenemos este barco de dragones y rápido. ¡No hay que ser exigentes! ¡No si queremos seguir vivos cuando... ¡Vaya! ¡Todos a favor! ¡Ahora! ¡Verdad, muchachos! ¡Derríbenlos! ¡No crean que escaparán esta vez! ¡Fuego! ¡Recarguen! ¡Recarguen! ¡Espera! ¡Recarguen! ¡Y vienen! ¡Dejen cuidado, muchachos! ¡No nos atrapen que nosotras ya llegamos! ¡Vamos a llegar con las manos vacías! ¿No? ¡Es tu día de suerte! ¡Nos rendimos! Es un Furia Nocturna, un Adder Mortífero y... ¡Dos de los mejores jinetes de dragones al oeste del Larnock! ¡Eso complacerá al jefe, ¿verdad? ¡Dragón! ¡Discúlpenos! ¿Qué estás haciendo? ¡Chimuelo! ¡Quieto! A los dragones no les gustan mucho los espacios reducidos, así que viajarán con hosteles. ¡No causarán problemas! ¡No causarán problemas! ¡A menos! Recuerden, barco de madera, mucho océano... ¿Qué tan buenos son para nadar? ¡No tanto! ¡Todo sincero! ¡Ups! ¡Casi no! Bueno, pues la verdad es que no. No sabemos. ¿Este es tu plan? Lo que todo atrapador de dragones necesita. Un extremo cubre la espada de saliva de pesadilla monstruosa y el otro lanzagas de cremalleros espantosos. Solo se necesita una chispa y... ¡Aaah! ¡Miren lo que pasa! Cuando te ven con uno de los suyos, puedes entrenar hasta el rango. ¡Ah, lindo el chimuelito! ¿Verdad, amigo? ¡Ame eso! ¡Exactamente! ¿A qué fuerzas? No es un juego. Solo queremos conocer a Dragón. ¡Ay, el Isaac está jugando! ¡Un perrito! Él puede ser muy convincente. Una vez que te gana su lealtad, no hay nada que un dragón no haría por ti. Niño, no creo que vayas a convencer a la madre. Yo te convenceré a ti. Justo aquí. Justo ahora. ¿Otro dragón se lo llevó? ¡No me paren todas las armas! ¡Cuidado! ¡Bájame! ¡Mata, locoso! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Ves lo bien que protejo y resguardo? ¡Ay, los mandaron a ellos a traerlos! ¡No! ¡Ay, se enamoró! ¡Miren! ¡Los músculos! ¿Qué es eso? ¡Ah, jajajaja! ¡A traer pa' mí! ¡No me paren todas! ¡Muy bueno! ¿Qué están haciendo aquí, señores? Estamos aquí para rescatarme a ti, niño. Yo no necesito que me rescaten ustedes. ¡Suficiente! El papá. Quiero en el barco equivocado, ¿eh? ¡Yo soy Eret! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta cosa! ¡De mi espalda! ¿Alguien más? ¡Eso me imaginé! Tú, sube a tu dragón. Nos iremos a casa. ¡No! ¡De todas las cosas irresponsables! Intento proteger a nuestros dragones. Impedir una guerra. ¿Cómo es eso irresponsable? ¡Porque una guerra es lo que quiere, hijo! ¡Es su forma distinta de liderar! Hace años se convocó una gran reunión de jefes para discutir la amenaza de dragones que enfrentábamos. A la reunión, llegó un desconocido de extrañas tierras, cubierto de cicatrices y envuelto en una capa de piel de dragón. Iba desarmado y habló suavemente. Dijo que el dragón Manodura era un hombre del pueblo decidido a liberar a la humanidad de la tiranía de los dragones. Dijo que solo él podía controlar a los dragones y que solo él podía mantenernos seguros. Sí, nos postrábamos ante él y lo seguíamos. Obviamente todo el mundo se le ríe y le dijo, ¿qué le pasa? Sí, también nos reímos. Hasta que se envolvió en su capa y gritó, ¡a ver cómo les va sin mí! ¡A ver cómo les va sin mí! ¡A ver cómo les va sin mí! Esto es en lo que soy bueno. Y si logré que cambiaras de opinión, lograré hacerlo con él. ¡Arriba! Yo también te creo, Hipo. ¿Ahora? ¡No! Lleva a los demás de vuelta a Beck. Ya fueron suficientes motines por hoy. ¡Uh, qué puerta está! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡Todo coquetona! ¡Ay, no! ¡Me cae bien! Descuida, amigo. No voy a dejar que nada te pase, chibuelo. Lo prometo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, por favor, papá! ¿En serio? ¡Ay, este es el travieso mano dura! ¡Ay, no! ¡Me dio miedo! ¡Tantos movimientos! ¡Ay, sí, da miedo, chicos! ¡Tú tranquilo! ¡Tantos movimientos! ¡Tantos movimientos! ¡Qué malo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede nadar! ¡No puede salir! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Que no le pase nada, chibuelo! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Dejaste a mi dragón ahí atrás! ¡No puede volar él solo! ¡Se ahogará! ¡Es como su reino, ¿no? ¡Oye! ¡Tenemos que volver por mi dragón! ¡Tenemos que volver por mi dragón! ¡Adiós! Estos dragones son inmensos! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿El ladrón de dragones? ¿Traigo manodura? ¿Al menos entiendes lo que estoy diciendo? ¿Quimuelo? Todo está bien. También me alegra verte, amigo. Me tenías muy preocupado. No lo entiendo. No entiendo este tipo. ¿Qué quiere? ¿Lo tomó? ¿Lo tomó? Es una chica. ¿Y cómo? ¿Por qué lo conoce? ¿Será verdad? Después de todos estos años. ¿Quién es ella? ¿Cómo es posible? Yo te... ¿Yo te conozco? No. Solo eras un bebé. Pero una madre no le fica jamás. ¡Es la mamá de Ivo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay! ¡Se me aguaron los ojos! ¡Ah! ¡Tiene 20 años! ¡Y es un vikingo! ¡No podría haber peor combinación! ¡Oh! Recuerda en los viejos tiempos lo obstinado y lo loco que eras. No has cambiado nada en realidad. Ya sabes cómo es. No se dará por vencido. Y si Ivo encuentra a Drago, antes de que lleguemos a él. Nada le hará daño a Ivo mientras vaya con ese furia nocturna. ¡Es un furia nocturna! ¿Eh? Va a encontrar el casco. ¡Búscalos rompecranios! ¡Búscalos! ¡Alto! ¡Espera un minuto! ¿Qué? ¿Para qué? ¡Vuelve aquí! ¡Ven! ¡Es que no puedes decir una cosa así y salir corriendo! ¡Sí! ¿Tú eres mi madre? ¿Y cómo es que...? ¿Te das cuenta de lo loco que se oye eso? ¡Ven! ¡Rápido! ¡Tengo preguntas! ¡Ah! ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¡Ay! ¡Tan lindo! ¿Qué? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Por qué dijeron que habías muerto? Todos en la aldea creen que te devoraron los... ¡Guau! ¡Hermosos! ¡Guau! O sea, que ella es la reconectora de dragones. ¿Sí? Y al igual que el hijo lo recoge para que estén en... O sea, que estén más salvo. Aquí es donde has estado durante 20 años. ¿Está aquí? ¿Pues ya tiene 20? ¿Qué? O un poquito más. No puedo creerlo. ¿No estás molesto? ¿Qué? No, no, no lo sé. Es que... ¡Ay! Que salió pretendiente a... A chimuelo. Unos días descubres que tu madre es una alocada y muy salvaje justiciera de dragones. No. Bueno, al menos no soy aburrida. ¿Verdad? No, supongo que está esa cosa en particular. ¿Te gusta? Es que no tengo palabras. ¡Ay! ¡Toma! Ok, ¡intimidadito! ¡Ay! ¡Se me parece a Milu! ¿Toma? ¿Qué importa así? ¡Es precioso! ¡Oh! 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 ¡Increíble! Este podría ser el último de su especie. ¡Oh! ¡Y mira! ¡Tiene tu edad! ¡Ahora veo por qué se llevan tan bien! ¡Ah! ¡Qué pecado! Oye, pero la mamá nada efusiva por encontrar a su hijo, ¿no? Fue como que... ¡Ah, tú eres mi hijo! ¡Ven, ven acá! ¡No! 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 ¡Solo lo empeorarás! Era una opinión muy poco popular ¡Hipo! Entonces, una noche, un dragón entró a nuestra casa y te encontró en la cuna Corrí para protegerte Pero lo que di fue prueba de todo lo que creía No le hicieron daño No era una bestia salvaje Sino una criatura tierna e inteligente Con un alma que reflejaba la mía ¡Vaya! ¡Corre! ¡No! ¡No! Lo va a montar ¡No! ¡Está acá! ¡Volca! ¡Ah! ¡Se la llevaron! ¡Volca! Tú y tu padre casi mueren esa noche Todo porque no pude asesinar a un dragón ¿Entonces es de familia? Me rompió el corazón no regresar Pero pensé que estarías más seguro si no lo hacías ¿Cómo sobreviviste? No, el brincanube nunca quiso lastimarme Él debió pensar que yo pertenecía aquí Al hogar el gran salvaje bestia La especie alfa Una de las pocas que todavía existe ¡Ah! ¡Está viva! Todos los niños Pensé que estaba ahí así Pero él es el rey de todos los dragones Con su aliento helado Este noble gigante construyó nuestro nido Un refugio para los dragones de todo el mundo Espera, ¿es el escupehielo? Él es el responsable de toda esta destrucción Nos protege Todos vivimos bajo su cuidado y su manto Todos excepto los bebés, por supuesto ¿Qué? ¿Que no le hacen caso a nadie? ¿Qué? ¡Guau! ¡Es que es inmenso! Llevo 20 años viviendo entre ellos Es enorme Y pues como el tamaño de un ojo de él Le congeló el pelo Debes tener hambre, ¿no? Sí, podría comer, sí Bien Es hora de comer Ay, tiene miedo Esto no me gusta Ya debieron haber vuelto con Ipho A mí tampoco me gusta Eret, hijo de Eret Es el hombre de mis sueños ¡Es mi mundo! O sea, me dejé el bello solo por ti Igual yo Tal vez necesitan ayuda Hay que encontrarlos rápido Eh, espera, ¿qué? Pero estoy cóndico que... No importa lo que haya dicho Si los capturaron ¡Vámonos! ¿Y si regresamos? No tenemos a dónde Nada que meter Y no hemos capturado a ningún dragón Si no reunimos dragones Y rápido Se lo llevaron también ¡Azul, judea! Ah, pero se lo llevó ella ¿Y esto qué es? Un secuestro, ¿qué más? Sí, puede el palmigo Puede Puede Ahora tú nos vas a llevar con Drago ¿A ayudar a jinetes de dragones a entrar a su campamento? Asesíname ahora Eso puede arreglarse Tormenta, suelta Ahí vuela por él Tormenta, bosta Está bien Lo haré Los llevaré con Drago Siempre funciona Oye, ¿qué creí que íbamos a comer? ¡Eso haremos, sí! Es que ellos comen de forma un tanto particular ¡Guau! Eso, un poquito de nervios, la verdad ¡Guau! ¡Pescados! ¡Ay, qué cool! El chimuelín está en lo suyo El mapa Oigan, pero me falta más conexión de parte de la mamá y él ¡Ay, tan lindo! Conexión en cuanto más, cariño ¡Qué nota! ¡Qué cool! ¡Ah! ¡Ah! Sí Él también tiene su as bajo la manga No creas que eres la única Es que hay verdad Tengo que ir con él ¡Ay, no! ¿Qué dijiste? ¡Estuve cerca! ¡Casi lo logro esta vez, chimuelo! Increíble Bueno, tú no lo hiciste mal ¡Ay, por fin! ¡Hay conexión! ¡Hay ternura! ¡Hay cariño! Todo este tiempo y saliste a mí ¿Y dónde estaba yo? La verdad lo siento, Hipo ¿Quieres iniciar de nuevo? ¿Quieres iniciar de nuevo? Podríamos intentar Yo te enseñaré todo lo que he aprendido estos últimos 20 años Es como un alambre ¡Eso es nuevo! Ahora puedes dar esos giros cerrados ¡Ah, mira! La técnica ya la tenía ¡Oh! Los dragones tienen sus secretos Y yo te los mostraré todos Revelaremos cada misterio Encontraremos hasta la última especie ¡Oh, Dios! Este tonal que tenemos, Hipo Nos vincula Esto es lo que somos Hijo Lo que eres Cambiaremos el mundo Para todos los dragones Y lo vamos a hacer un lugar mejor Y más seguro Sí Bueno Eso se oye increíble ¡Esto es excelente! ¡Eso era lo que yo necesitaba! Un abrazo, cariño, expresión Debemos proteger a los nuestros Depresa Tenemos que regresar ¡Mire! ¡Ok! Ya los traje aquí Ahora quítame esta cosa del zapato Ya más le quites un juguete a un dragón Que no sabe nada ¿Por qué? ¡Siempre me pasan estas cosas! ¡Tenemos que estar preparados! ¿Qué está pasando ahí? Burbujas de gran diámetro Pulmones gigantescos Habitan aguas frías y profundas Podría ser un Leviatán Categoria 5 Contarles 6 ¡Ay no! Los duermen No les habían dicho manos arriba Y él ya estaba ¡Dragón! ¡Dragón! Mírelo ¡Dragón! 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 Siempre es un gusto verte, amigo mío Disfrutando el calorcito ¿Y cómo va el clima? Bueno ¿Cómo verás? Llegué justo a tiempo A otro nuevos dragones Justo como lo prometí ¡Está en el fruto! ¡Alguien me ayude por aquí! ¡Aquí! ¡Suelten las horas! ¡Ay no le hace nada al fuego! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no le vaya a hacer daño! ¡Bolmillo! ¿Qué estás haciendo? ¿Me perteneces a mí ahora? ¡No! Y con un pequeño extra, también atrapé a los jinetes, sin cargo adicional. ¿Qué? ¡Es una broma! ¡Ay, pero eras tan perfecto! Resulta que hay muchos de ellos allá afuera. Dime cuántos. Drago no los tiene después de todo. Dime cuántos. Cientos. Toda una isla de ellos. Yo no me preocuparía por eso. Mis hombres los están cazando en este momento. No sabrán de dónde te ocultas, te lo prometo, Drago. Claro que sí. ¿Saben qué desaparecimos si tienen dragones rastreadores? Si piensas hacernos algo, Hipo te dará una... Hipo, no hay problema. En serio, confía en mí. Para que estén hombres. Estoy con el pasto, heredero al trono de Berk. Y el más sabioso amo de dragones que se haya visto en esta tierra. Amo de dragones. Soy el único que controla dragones. Lo siento. Y si no nos dejas ir, justo ahora llegará montado sobre su furia nocturna y hará pedazos toda tu asquerosa floctilla de barcos. Y entonces llorarán como bebé. Graciosa y hermosa. Qué bien, mi amor. Igual que bebés. Siempre lloran pequeños indefensos. Primero era solo un jinete. Y ahora es todo, Berk. Los trajiste a mí. ¡Ataquen! ¡Dragos! ¡Detengan todos los preparativos! ¡Debemos atacar el nido de los jinetes de dragones ahora! ¡Es hora de deshacernos de su alfa! Y luego tomaremos... ¡Ay, por Dios! ¡Por favor! ¡Bien hecho! ¡Los defendió! ¡Ay, no! ¡Ahí lo durmieron! Y lo defendió por usted echarlos al agua. ¡Por malo! ¡No se muevan! Para que se den cuenta que los dragones son... Son bien. No, es que... No podemos esperar a que Drago venga y ataque este lugar. Hay que encontrarlo primero. Hay que irnos. El papá. ¡Taquilo! ¡Es una broma! ¿Cómo llegaste aquí? De la misma forma que te sacaremos. ¿Quién es? ¡Despejado! ¡Ven! Espera. Papá, es que hay algo que tienes que saber. Sí, sí. Cuéntame del camino. Esto no es de esas cosas. El papá que nunca escucha. Suficiente. Más bien es de esas noticias que te dejan. Sin habla. Sí, como todas las demás. Sí. Y papá. A diferencia de la mayoría de las sorpresas que te doy. Esta te va a gustar. Te lo prometo. Solo tienes que tomarlo con delicadeza porque... Ah. Seguramente querrás tomar esta estoico. Ay, Dios. ¡Wow! ¿Crees que podrías guardar esa espada? Me incomoda tanto que el papá nunca lo escucha. ¿Qué es lo que vas a decir estoico? ¿Qué? ¿Cómo pude hacer esto? Quedarme lejos todos estos años. ¿Por qué no regrese contigo? ¿Con nuestro hijo? ¿Qué indicio me diste de que cambiarías estoico? De que alguien en Berg lo haría. Les supliqué incansablemente que dejaran de pelear, que buscaran otra respuesta. Pero ¿me escuchó alguno de ustedes? Es por eso que jamás me casé. Gracias a eso y por otra cosa. Pero una cosita y más. Que te dejé para que criaras a hijo solo. Pero creí que estaría mejor sin mí. Él tampoco la está escuchando a ella. Me equivoqué. Ahora lo veo, pero... Ay. Deja de ser tan estoico, estoico. Hazlo. Grita. Ódiame. Solo dime algo. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. ¡Oh! 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 ¿Y qué tal él besándola y sin saber si ella ya había armado otra familia? Si tenía otro hombre, lo que sea. Él se mandó de una y la besó. Nombre con propiedad. Con sentido de pertenencia. ¡Oh! 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 ¡Avecen a los demás! ¡Azaban los hijos! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Ok, te amo otra vez. Ay, patético. ¿Aún puede saltar? ¿Qué? ¿Rescataremos a sus dragones y saldremos aquí o no? ¿Cómo lo mira? ¿Están en alguna parte? ¿Albón, tígan? ¿No viene nadie? No sé, solo sigue haciendo eso. Está enamorada de sus músculos. Gracias por salvarme la vida. Luego, luego le das las gracias, pero por favor, ahora rescátala. ¿Puedo devolverte el favor? Ma, ni siquiera lo reconocerías. Donde antes hacíamos armas, ahora hacemos sillas, extensiones e incluso les arreglamos los dientes. Jamás creerías lo mucho que todo ha cambiado. Sí, tu hijo hizo de ver con un lugar mejor. Hicimos un buen trabajo. Gracias, ma. ¡Venga! ¡Ay, guócala! ¡Ah! ¡Ah! He perdido prácticas. Bueno, linda. No me casé contigo por tu comida. Espero que no. Sus albóndigas matarían más bestias que un hacha de batalla. Todavía tengo alguna saltando aquí dentro. Cuando vuelvas a ver con todos tus dragones... Uy, Drago ni siquiera podrá tocarlos. Todo va a estar muy bien. Tranquilo, hijo. Deja que lo dijera. No. Entiende. Te va a sentir muy presionada. Ya no está segura de volver. Oh, esta me encanta. Él todavía la ama, pero ella como que no está segura, ¿verdad? Ahogarme yo no temo, y soltaré la tempestad, si eres para mí. Me harán dejar mi vida. Lo siento. Si me prometes coger... Amar... Amar... Amarme por la eternidad... Mi buen amor, tan dulce y leal, me asombra en tus palabras. No quiero una empresa audaz, es bastante si me abrazas. Son hijas de oro, te traeré poemas, te voy a cantar, te cuidaré de todo. Ojalá no sea solamente un baile, sino realmente que el amor sea correspondido todavía. ...poemas no me importan, ya tus manos no los sostener. Mejor que eso no hay más con tus brazos y tu amor. Seguro de las malas, haciendo sueños, si pegas y alejas. Maya, Juan, conmigo yo te llevo por lado, para no dejaré tocarme. Yo no te voy, soltaré la tempestad, si eres para mí. Terminé. Creí que tendría que morir para bailar otra vez así contigo. No hay necesidad de llegar a extremos. Por ti, mi vida Lo que sea ¿Vendrás a casa, Val? Ay, dígale que sí Ella no está segura Tenemos una familia ¿Qué dices? Sí Ay, pensé que iba a ser más difícil Gracias a un bien que no me hiciste caso Jamás lo hubiéramos encontrado Llegó el El mano Dura Drago, mano limpia, mano dura Drago, no sé qué Manitos creativas No, no Pal, pal Tranquila, tranquila Somos un equipo ¿Qué quieres que hagamos? Hay que salvar a los dragones Sí, seguro Vamos, chico Dios, qué rabia Hace lo que pase Deben atacar la montaña Tenemos que hacer salir al alfa Tienda las trampas Tienda las trampas Sí Tómalo en tu cara En serio, estás lleno de sorpresas Vámonos Aquí vienen los jinetes de dragones ¡Fuego! ¡Fuego! Sí ¡Fuego! Quiero que todos mueran Ay, qué increíble, por fin los vio con ojos distintos ¡Cuidado! ¡Viva el mercado! ¡Derríbalos! ¡Aquí voy! ¡El lomo de dragones! ¡Bienvenido a bordo, jinete de dragones! ¡Gracias! Creo Oye, ¿tú dónde estabas? Ah, ya sabes, conviviendo con mamá ¡Ahí le presentó la suegra a Moore! ¿Ella es tu madre? Bueno, ya sabes de dónde saqué lo dramático ¡El alfa! ¡Ahora tenemos el bar! ¡Vamos, chimuelo! ¡Veamos qué puedes hacer, amigo! ¡Así se hace! ¡Espera mucho tiempo esto! ¡No te llevarás a nuestros dragones! ¡Son controlados por el alfa! ¡Qué pelea también el papá! Que es como igual de fuerte a él, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Un dragón de los enormes! Como el que ya tiene ¡Ah, por Dios! ¡Otro igual! ¡Es categoría 10! ¡Categoría 10! ¡Rápido! ¡Derribe la alfa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, eres todo romántico! ¡Tan lindo! Por ti, mi vida, lo que sea ¿Crees que puedas detenirlos? ¡Haré lo que pueda! ¡Vamos, frijer Nube! ¡Tú! ¡Di! ¡Cuándo te quemaste! ¡Necesitas más que un poco de fuego para matarme! ¡Ah! ¡Quiero! ¡Vale! Defendiendo su territorio, qué lindo Pero no lo maten Se lo pueden ganar Más bien ¡Esperen! ¡No peleen! ¡Estoy con! ¡Ay, sí! ¡Pucha! ¡Se están lastimando! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿La mató? ¿La mató? ¡No! ¡Cantamos! ¡Ahora! ¡Acaba con ella! ¡Ay, por Dios! ¡Resiste! ¡Rompecadios! ¡Huela! ¡Rápido, papón! ¡Ahí detrás de ti estoy con! ¡Ah, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ato! ¡Este es el grandioso amo de dragones! ¡El hijo de estoico, el vasto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vergüenza debe sentir! ¡Vergüenza usted, señor! ¡No hay destrucción! ¿Y para qué? ¿Para volverte imparable? ¿Para gobernar el mundo? ¡Dragones! Ellos son gentiles. Estupendas criaturas que hacen que las personas se unan. ¡Ja, ja, ja! ¡O las hacen pedazos! Verás, yo sé lo que es vivir con miedo, ver cómo quemaron mi aldea, ver cómo mi familia la secuestraron, pero incluso de pequeño. Cuando me quedé sin nada, juré que terminaría con el miedo a los dragones y liberaría a las personas de este mundo. ¿Y un ejército de dragones para qué? Porque necesitas dragones para conquistar otros dragones. O tal vez tú necesitas dragones para conquistar a las personas, para controlar a todos los que te siguen, dragón. Más bien, sí. Y deshacerte de los que no lo hacen. ¡Ja, ja, ja, ja! Mostrártelo. ¿Qué hace? Los está llamando. ¡Hilvo! Sígueme, Bobón. Ok, cambié de plan. Ningún dragón resiste al llamado del alfa. Así que aquel que controla al dragón alfa, controla a todos los demás. ¡Chimuelo! Con la mirada lo controla con los sonidos. ¡Chimuelo! ¿Estás bien, amigo? Como que lo hipnotiza. Testigo a la verdadera fuerza. La fuerza del control sobre otros. Lo hipnotiza. Frente a esto, tú eres nada. ¿Qué fue lo que te dijo? ¡Chimuelo, no! ¡Chimuelo! ¡Por favor! ¡Te pasa, amigo! No, 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 espera. Tócalo, tócalo, tócalo. De pronto tocándolo reacciona. ¡Reacciona, Chimuelo! ¡Chimuelo, no! ¡Chimuelo! Tócalo. ¡No! ¡Hilvo! ¡No! ¡Hilvo! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡El papá! ¡Ay, no me digas que lo mato! ¡Tócalo! ¡No! 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 Ay, no me digas que se murió No No, apártate de él Ay, no Lárgate Él no tiene la culpa Lo sabes Buenos dragón, bajo el control de malas personas Hacen cosas malas Rápido Reúnen a los hombres Le robo a Chie y muelo No, hijo Ay, no Ay, eso no me gustó Que las Valkirias te den la bienvenida Y te guíen por el gran campo de batalla de Odín Que canten tu nombre con amor y furia Para que lo escuchemos alzarse desde las profundidades del Valhalla Y sepamos que has tomado el lugar que te corresponde en la mesa de los reyes Porque ha caído un gran hombre Un guerrero Un jefe tribal Un padre Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo No, no, no. No querías que fueran. Y no soy el protector de la paz que yo creía ser. Yo no sé. Llegaste a este mundo antes de tiempo. Eras una cosita diminuta, tan delicado, tan frágil. De mí que no sobrevivirías. Pero tu padre jamás lo dudó. Siempre dijo que te convertirías en el más fuerte de todos. Y era verdad. Tienes el corazón de un jefe y el alma de un drago. Solo tú puedes hacer que nuestros mundos se unan. Eso es lo que tú eres, hijo. Yo tenía tanto miedo de convertirme en mi papá. Básicamente porque creí que no lo lograría. ¿Y cómo te conviertes en alguien tan grande, tan valiente, tan entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Un jefe protege a los suyos. Tenemos que volver. ¿Con qué? Se llevó a los dragones. No se los llevó a todos. Están en los más inquietos. ¡No quiero morir! ¡Están fuera de control! ¡Sí, no me digas! A los bebés. ¿Es que no debería controlarlos también a ellos? ¡Estos son bebés! ¡No le hacen caso a nadie! ¡Sí! ¡Como a nosotros! ¡Esto es! ¡Muy peligroso! ¡Muchos pensarían que este es un plan desastroso! ¡Pues es una bendición que nunca haga caso! ¡Dime! ¿Cuál es tu plan? Recuperar a Chimuelo y darle a Drago una. ¡Cuidado! Y ahora eso. ¡Aaah! 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 ¡Ay, chicos! Aún estoy dolida. ¡Aaah! ¡Qué buen chico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puidado con los muebles! ¿A dónde vas? Imnotiza Que son demasiados No hay dragón en la tierra Que no pueda dominar ¡Excepto a este! ¡Principien! ¡Oigan! ¡Es Hipo! ¿Qué? ¡A su venta! ¡Esta es la preciosa! ¡Diez puntos! ¡Estoy bien! Que no más bromas, por favor Reconozco que es difícil Deshacerse de ti Chimuelo Soy yo, amigo Soy yo Soy yo, aquí estoy Tócalo Regresa conmigo Este dragón ya no te pertenece Le pertenece al alfa Pero por favor, oh gran amo de dragones Intenta recuperarlo No fallará una segunda vez Eso no fue tu culpa, amiguito Ellos te obligaron a hacerlo Tú jamás lo hubieras lastimado Tócalo, tócalo Siempre he sentido que el contacto físico lo ayuda ¡Exacto! Lo dije siempre Si lo toca, lo logras Lo logra atraer a la realidad No Mejor amigo Ese es mi dragón, así se hace Aquí estoy ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Aquí voy! Falta poco, amigo Falta poco ¡Volvió chimuelo! ¡Volvió chimuelo! ¡Aquí voy! A él también hay que tocarlo A él también hay que tocarlo Tenemos que bloquearlo, chimuelo ¿Confías en mí, amigo? Podemos hacer esto Tú, conmigo Unidos Eso es, ahora intentemos esto una vez más ¡Envímalo, hijo! ¡Envímalo! ¡A ellos, hijo! ¡Contrólalo! ¡Invímalo! Solo ignóralo, chibuelo ¡Envímalo! ¡Ahora! ¡Tómalo! ¡No, no otra vez! ¡Chibuelo! ¡Es ahora o nunca! ¡Tú puedes, amigo! ¡Resisten! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dépenlo ahí, chibuelo! ¡Ya todo terminó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! 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 ¡La! ¡Lo que botás, chibuelo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está retando al alfa! ¡Para protegerte, hijo! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Regresa, pará! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Esto que pasa contigo! ¡Ah! ¿Ahora lo entiendes? ¡Esto es ganarse! ¡La lealtad de un dragón! ¡Termina esto! ¡Ahora! ¡Jamás! ¡Acábalos! ¡Ahora! ¡Acá somos más! ¡Hum! ¡Jamás! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Tómalo Pero me da pesar ¿Saben por qué? Porque yo no quiero que Yo quiero O sea, yo pensé O yo quería Que le enseñaran a ser bueno A ese dragón Porque él también es Inocente Es manejado Por ese otro Diabólico señor Celebre A punta cabezas Ok Ese es un líder Todos a chimuelito Nunca dejas de sorprenderme Gracias Chibuelo ¿Sabes qué? Eso no se quita Déjame salir ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces? Dame un abrazo Gruñoncito ¿Quién es mi pequeña princesa? ¿Quién es mi pequeña princesa? Es impresionante Serías un buen atrapador Oye, rompecráneos Necesitará a alguien que lo cuide después de todo ¿Como yo? Será un honor Ay, el dragón del popo Padre, estaría tan orgulloso Como lo estoy yo Gracias Me alegra que estés aquí Y aquí me quedaré ¿Ves? Te dije que estaba ahí Sigues haciendo eso Qué gracioso Tú ven aquí Ay, ya da besos en público y todo Ya ha proclamado Ay, es lindo Pero todavía estoy llorando la muerte Todavía no lo supero Tengo los ojos aguados No, no, no ¿Has ganado esa parte? A ver No, no 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 ¡Sí! ¡Sí! ğ Algo maltratado y cubierto de hielo, pero es un hogar. Es nuestro hogar. ¡Ay, el bobo! Y están locos. Pero quienes los detuvieron son mucho más que eso. Tal vez no seamos demasiados, pero representamos algo más grande de cualquier cosa que pueda lanzarnos al mundo. Somos la voz de la paz. Y poco a poco vamos a cambiar este mundo. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Sí, tienen ejércitos. Y tienen armadas. Pero nosotros, nosotros tenemos... ¡Dragones! ¡Nuestros dragones! ¡Ay, qué linda, chicos! ¡Me encantó! De verdad que lo que ustedes decían que era aún mejor la dos. Creo que sí. Bueno, no. Ambas me gustaron demasiado. Pero lo que pasa es que con esta... ¡Pucha! Me dolió demasiado la muerte del papá. Ustedes no se imaginan cuánto. Yo no sabía ni siquiera que quería tanto a ese señor hasta que lo mataron. Pero me dolió muchísimo y me dolió más que hubiera sido como Chimuelo. Y el rechazo que le tuvo a Chimuelo, que es entendible, pero que lo tuvo en el momento por la rabia que tenía por la muerte de su papá. Uf, eso me dolió demasiado, demasiado. Es que no sé, pero yo me da Chimuelo y yo siento que es mi look, que es mi perrita. Entonces, como... Se me parece muchísimo. Porque es así como protectora, como que todo el tiempo está conmigo y demás. Entonces, se me hace muy parecida a ella. Entonces, me duele por lo que estaba manipulada. Y obviamente la muerte del papá me dolió muchísimo, chicos. Muchísimo. Me encantó esta película. No la merecíamos. La estábamos esperando hace muchísimo tiempo, tanto ustedes como yo, créanme. Y qué bueno haberla podido ver por fin, chicos. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado a ver esta película. Por sacar tiempo para divertirnos un rato, para llorar. Espero no haber sido la única que había llorado. Si lloraste, déjalo en los comentarios. Si no, dime, soy fuerte y no me hace llorar la muerte del papá de Hipo. Pero los que sí lloraron, déjenme en un emoji. Un beso, bebés. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao.